bienvenido una vez más a mi canal de youtube en el que sabes que suelo hablar sobre inteligencia emocional sobre liderazgo sobre ventas y de cómo se van influyendo unas sobre otras hoy quiero hablarte de uno de los principales modelos dentro del mundo de la inteligencia emocional en el año 1990 john mayer y peter salovey cogieron algunas de las ideas que ya se estaban estudiando en eeuu a través de howard garner y sus inteligencias múltiples y fusionaron un poco todas esas ideas les dieron un par de vueltas y crearon lo que la mayoría de las personas consideramos como que una de las primeras definiciones sobre la inteligencia emocional según ellos esa inteligencia emocional podría definirse como la capacidad que tenemos las personas de observar nuestras tanto nuestras propias emociones como la de las personas que nos rodean para para poder discriminar un poco entre ellas y así pues poder utilizar esa información para guiar tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones esta definición de mayer y salovey se considera que es una de las precursoras del concepto de inteligencia emocional según ellos esta inteligencia emocional sería la combinación de cuatro tipos de habilidades la primera sería la habilidad para identificar qué es lo que estamos sintiendo en este mismo momento tanto nosotros como cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor la segunda habilidad que se plantean john mayer y peter salovey es la capacidad de de usar de que la persona sea capaz de pararse en ese mismo momento y bueno pueda identificar hoy con esta emoción que estoy sintiendo ahora mismo sí para qué me puede servir en aquello que yo persigo y realizar en los próximos minutos o en las próximas horas es decir para qué me va a servir este estado emocional para lo que yo quiero conseguir para que lo puedo usar la tercera gran habilidad dentro de este modelo es la habilidad para comprender que la persona sea capaz de pararse durante un momento y discriminar de dónde me viene esta emoción es decir sabemos que las emociones suelen surgir porque tenemos algún tipo de necesidad por cubrir y esta habilidad es la que ayuda a las personas a que en un momento dado bueno sean capaces de comprender qué necesidad es la que tienen pendientes de cubrir y por tanto ha surgido esta emoción esa emoción de enfado esa emoción de miedo esa emoción de alegría por último y para finalizar tenemos la última habilidad dentro de este modelo que sería la habilidad para manejar si has sido capaz de identificar qué es lo que sientes si eres capaz de comprender de dónde te viene y si eres capaz de pensar sobre si te va a servir o no esta emoción en lo siguiente que vas a hacer imagínate que llegarás a la conclusión de que bueno el enfado o la ira no es la mejor emoción que podrías estar en estos momentos cuando vas a empezar una conversación con esa otra persona vale pues esta habilidad de manejar va a ser la que te va a ayudar a regular esas esas emociones no esta habilidad habla de aquellas personas que son capaces de regular esos estados emocionales que sienten durante un determinado momento para por ejemplo que en medio de una reunión no sea la ira quien esté hablando sino que seamos nosotros mismos nosotros decidamos que podemos hacer y que no y no tengamos que arrepentirnos dentro de unos minutos de algo que hayamos dicho o algo que hayamos hecho bien estas son las cuatro habilidades que están incluidas dentro de este modelo de john mayer y peter salovey recuerda habilidad para identificar aquello que estás sintiendo en este momento habilidad para usar o decidir si te va a servir o no esto que estás sirviendo esto que estás sintiendo en lo siguiente que vas a hacer habilidad para comprender de dónde te viene ese estado emocional y por qué ha surgido esa emoción y habilidad para manejarlo y ser capaz de comportarte de una manera socialmente aceptable y agradable vale con las personas que te rodean si la emoción que estás sintiendo no es del todo así te invito a que veas otros vídeos que voy a incluir dentro de este mismo canal donde voy a ir explicando cada uno de los modelos de la inteligencia emocional y voy a ir un poco desenmarañando a todo este maravilloso concepto que bueno vivimos de cerca todos los seres humanos día a día pero no siempre comprendemos del todo y no siempre nos lo han explicado así de bien así que te espero en mis siguientes vídeos y muchas gracias por haberme dedicado estos minutos nos vemos